La mayoría de personas piensa que para poder ganar más dinero es necesario trabajar más horas, pero esto no es así. Y si quieres aumentar el ingreso que ganas todos los meses, hay una pregunta que tienes que hacer todos los días. ¿Qué puedo hacer yo para ganar más dinero trabajando las mismas horas que trabajo hoy? Esta pregunta está diseñada para cortar los lazos de relación que tienes entre tu tiempo y tu dinero. Normalmente estamos condicionados a pensar que para ganar más dinero necesitamos trabajar más horas, pero esto no tiene por qué ser así. Para poder ganar más sin tener que trabajar más horas, me di cuenta que tenía que centrarme en crear fuentes de ingreso que pudiera crear una vez y estas siguieran generando ingresos sin necesidad de que yo estuviera trabajando activamente para que pudieran subsistir. Por lo cual me di a la tarea de buscar y crear estas nuevas fuentes de ingreso que me ayudaron a duplicar mis ingresos en solo 7 meses y todo trabajando exactamente las mismas horas que anteriormente. Y hoy te voy a contar las 5 fuentes de ingreso que me ayudaron a hacer todo eso. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Yo soy Samuel Morales y en este canal hablamos de cómo ganar dinero utilizando el poder de las redes sociales, inversiones, emprendimiento y todo lo que tenga que ver con dinero. Así que si te interesan todos estos temas, dale like y suscríbete. Número 1. Affiliate Marketing o Marketing de Afiliados. Tú como afiliado promueves el producto o servicio de otra empresa y a cambio recibes una comisión cada vez que se realiza una venta. Este es uno de los mejores negocios para empezar en el 2022 ya que no necesitas tener ningún producto, ni siquiera crear tu propio sitio web. Solamente necesitas encontrar el producto o servicio que vas a promover, darle publicidad en frente de tu audiencia y cada vez que uno de tus seguidores realice una compra, se te va a pagar una comisión. Yo por mi parte me uní al programa de afiliados de Amazon y siempre promuevo los links de todos los materiales que yo utilizo para hacer todos mis videos. Y esto es extremadamente fácil ya que no dependen directamente de mi tiempo. Simplemente pongo los links a los productos que yo utilizo regularmente y ya está. Y lo que más me gusta de ganar dinero siendo un afiliado es que la cantidad de dinero que puedes ganar es ilimitada. Número 2. Patreon. Patreon es una excelente fuente de ingresos ya que no depende directamente de tu tiempo sino del valor que les puedes ofrecer a tus seguidores. Patreon es una plataforma donde tus seguidores se pueden suscribir a tu página a cambio de contenido exclusivo. En esta tú puedes utilizar tu imaginación para crear diferentes niveles de membresía para tus seguidores. Número 3. Productos digitales. En esta ya estamos subiendo un poco la escala ya que crear productos digitales no es tan fácil como las dos anteriores. Los productos digitales la verdad a mí me fascina. Entre estos podemos encontrar los software, aplicaciones, ebook, archivos de audio, cursos de aprendizaje y muchas, muchas cosas más. Y aunque al principio sí te va a costar iniciar y echar a andar tu producto o tus productos, simplemente tienes que poner el trabajo una vez, asegurarte de que sea un buen producto que ofrece valor a las demás personas y ya solo tendrás que esperar a que las ventas empiecen a llegar. No requieren de tu tiempo más allá de la primera vez que los creas, no requieren inventario y el porcentaje de ganancia es cerca del 100% ya que son archivos digitales. Número 4. Print on demand o impresión bajo demanda. La impresión bajo demanda se refiere a que tú con una tableta y un lápiz vas a empezar a crear diferentes diseños que puedes utilizar para crear diferentes tipos de productos con la ayuda de un proveedor. Simplemente como ya les dije, haces tu diseño en una tableta y luego vas a la página de uno de estos proveedores como lo es Printify o Printful. Escoges el artículo que quieres empezar a diseñar y le agregas tu diseño. Ya después simplemente conectas tu producto con tu sitio web o tu tienda online y estás listo para empezar a vender. Los pros son que no requieres de gastar miles de dólares en inventario para poder empezar tu propia línea de ropa más aparte de que no requieres de tu tiempo más allá de la primera vez que los hayas creado. Y las desventajas son que el margen de ganancia no es tan bueno como el de vender productos digitales además de que para vender este tipo de productos sí necesitas tener un sitio web o una tienda online. Y número 5, la que más me gusta a mí pero también la más difícil de crear es YouTube. Como ya todos sabrán, hacer crecer un canal de YouTube es increíblemente complicado. Pero sinceramente siento que de todas las cosas que he hablado el día de hoy es la que más vale la pena. Y aunque sí requieres de poner tu tiempo y de tu trabajo para poder crear cada uno de estos videos pero una vez que tu canal está monetizado, estos videos te seguirán generando ingresos. Y aunque de todo lo que les he contado el día de hoy, YouTube es la más difícil de crear y ganar dinero con ella a mi parecer es la mejor a largo plazo ya que te abre muchísimas puertas y muchísimas otras maneras de monetización de las que vamos a hablar en otro video. Antes de que me vaya, chécate este video si quieres saber cómo es que he creado 7 fuentes de ingreso que me generan más de 10 mil dólares a mis 22 años. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Chao.